hola buenas tardes a todos chicas estamos en directo no puse el vídeo de presentación porque primero quiero comentarles de qué vamos a hablar y miren aquí abajo vamos a vamos a poner el banner de lo que vamos a hablar hoy y mientras ponemos el instrucción que no lo había preparado guardar a ver ahí está de esto que va está pasando por debajo de chacqueline es de lo que vamos a hablar hoy hoy han sido publicada en el boletín oficial las instrucciones de la ley de memoria democrática entonces vamos a ir poniendo el vídeo de presentación y mientras todos ustedes los que están ahí atrás viéndonos tanto por facebook como por youtube tienen una tarea mientras está el vídeo de presentación vayan compartiendo porque seguramente todo lo que les vamos a contar hoy va a ser de mucha utilidad no sólo para ustedes los que no están viendo ahora sino también para conocidos familiares o amigos así que ahí vamos con el vídeo luego nos presentamos nosotros vayan compartiendo abogados de extranjería en españa el primer directorio a nivel nacional de abogados expertos en extranjería inmigración y nacionalidad respuesta en menos de 24 horas si quieres estar al día extranjería al día bueno aquí estamos bueno vamos por aquí hoy madre mía llevamos un día las tres que no damos abasto vamos con las presentaciones mi nombre es mara estupis luján abogada colegiado 5000 del lustre colegio de abogados de santa cruz de tenerife a mi derecha no ahí a mi derecha se presenta hola qué tal muy buenas tardes muchísimas gracias por seguirnos un miércoles más aquí en extranjería al día 20 horas hora península 19 horas hora islas bueno pues mi nombre es maría yacir sandi rojas abogada colegiada en el lustre colegio de abogados de madrid y una servidora más vuestra muchas gracias y mi compañera jacqueline gracias yacir gracias mara buenas tardes mi nombre es jacqueline carreño nardes estoy en málaga colegiada también en el ilustre colegio de abogados de málaga con el número de colegiada 9 mil 138 y de verdad que damos gracias a todos los que nos siguen cada miércoles esperando que todos los temas que presentamos sean de interés y de gran utilidad muchas gracias por acompañarnos durante una hora que estaremos conectados y bueno vamos a intentar que le presentará a los compañeros así sí bueno pues como como ya saben todos nuestros seguidores que son nacidos y los nuevos pues tenemos somos un directorio el primer directorio nacional de abogados de extranjería en todo el territorio de españa y tenemos a nuestro compañero lino que está en galicia a nuestro compañero modesto que está en valencia a nuestro compañero germán que está en sevilla a nuestra compañera rocío que está en el país vasco a nuestra compañera flavia latú que está en castellón a nuestra compañera flavia filipeto que está en tarragona a nuestra compañera feliz a elisa rodríguez maría elisa rodríguez calixtro que está en barcelona que no se me olvide nadie nuestra compañera que está en madrid también que compañero pues vamos a comenzar gente lo que están viendo no veo que hay muchos por youtube y compartan miren de lo que vamos a hablar tenemos muchas novedades y buenas a ver vamos a vamos a hablar que hoy por la mañana con que desayunamos con las instrucciones publicadas en el boletín oficial de la ley 20 del 2022 cuál es la ley 20 del 2022 la que todos ustedes conocen como ley de nietos estas instrucciones no dicen como ese único artículo esa disposición adicional octava de esta ley se va a llevar a la práctica donde hay que presentar lo como hay que presentarlo qué documentación hay que aportar qué supuestos no incluye este artículo y los interpreta vale vamos a recordarles en primer lugar los tres los tres los tres supuestos vale quién quiere comentar los supuestos bueno el primer supuesto son los nacidos fuera de españa de padre o madre abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que y como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española entonces está estas personas podrán optar a la nacionalidad española a los efectos del artículo 20 del código civil en este sí en el bueno ya sí el segundo supuesto el segundo supuesto para recordarles cuáles eran sí los los hijos e hijas de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la constitución del año de 1978 perfecto y el tercer supuesto los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes le fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley 52 del año 2007 del 26 de diciembre esos son los tres puestos que integran está entonces esto se recuerdan que nosotros se los hemos explicado en dos directos que hicimos anteriormente sobre la ley de memoria democrática entonces vamos a ir ahora analizando esta instrucción vale la nacionalidad por opción a ver primero cuando tenemos que formalizar esa solicitud de opción en el plazo de dos años desde que entró en vigor esta ley vale o en todo caso de su prójaga porque saben que una vez está esta ley va a estar en vigor durante dos años es una vez finalizado ese periodo se puede prorrogar por un año más vale el consejo de ministros puede acordar la prójaga si pasaron o no no lo sabemos la solicitud no es cualquier solicitud tiene que ser de acuerdo a los modelos oficiales que más adelante les vamos a explicar esto vale algo muy importante esta nacionalidad va a ser de origen pero acá tenemos que distinguir lo que es y para eso yo los invito a ver que fue muy instructivo el vídeo que hicimos sobre inscripción fuera de plazo que ahí les hicimos les explicamos muy bien y muy detalladamente la diferencia entre una nacionalidad de hoy de origen y una nacionalidad derivativa que lo que es una nación es ser español de origen o ser originariamente español y de esto se trata que qué nacionalidad vamos a adquirir a través de esta ley si bien esta ley dice en el primer apartado con los efectos del artículo 20 el artículo 20 nos habla de una nacionalidad derivativa una nacionalidad por opción las nacionalidades por opción no son de origen a menos que una ley determine que son de origen y tanto en el caso de la ley de memoria histórica como en este caso con esta instrucción se ha determinado que pese a ser por opción va a ser de origen que no es lo mismo que originariamente español que quiere decir esto si yo soy por ejemplo alguien que se le hace una inscripción fuera de plazo yo le hago la inscripción fuera de plazo cuando tiene 30 años pero ese es originariamente español se considera que es español desde nacimiento en cambio todos aquellos que se acojan y que adquieran su nacionalidad española a través de esta ley no son originariamente españoles son españoles de origen que los efectos se van a se van a dar desde el momento que les dan esta esta nacionalidad no son retroactivos como si son es una inscripción fuera de plazo y saben por qué a ver si alguien recuerda ese directo que hicimos de inscripción fuera de plazo porque en una inscripción fuera de plazo la resolución es declarativa en una opción la resolución es constitutiva y eso es lo que hace que sea retroactivo o no a menos que una ley lo diga vale entonces espero que le haya quedado claro bien este concepto qué tipo de nacionalidad vamos a adquirir con esta ley por este motivo si adquirimos la nacionalidad con esta ley y tenemos por ejemplo hijos menores de edad eso no le vamos a poder hacer una inscripción porque al momento que nacieron esos hijos nosotros no habíamos adquirido la nacionalidad española les hacemos una opción esto es muy importante aclararlo porque muchas personas nos han estado consultando tanto a extranjería al día en general como a nuestros propios despachos pensando que la nacionalidad la van a adquirir de origen y es como mi compañera amara ha comentado sí sí exactamente sí perdona mara exactamente lo que acaba de de comentar en nuestra compañera y así ahí se ha creado muchas expectativas y todas las personas creen que pueden aplicar entonces es muy importante en cada hay cada cada caso hay que analizarlo bien y determinar si de verdad se aplica o no entonces conforme mara está explicando es muy importante que los que nos están siguiendo no vayan a distorsionar la información y aquí nos trae una novedad de esta instrucción qué es lo que podríamos llamar bueno yo acá en este powerpoint le pusimos vamos a llamar lo cuarto supuesto vale en realidad no es otro supuesto más pero qué pasa en muchos adquirieron su nacionalidad española por el artículo 21 b eran españoles y eran hijos de españoles de origen nacido en españa que sin embargo en vez de hacer una inscripción fuera de plazos fueron por él hicieron una opción por el 21 b oa lo mejor era la que era española era la mamá que luego recuperó pero cuando ellos nacieron no nacieron de madre española porque habían perdido la nacionalidad entonces después fueron por el 21 b o sea hicieron una opción no y también los hijos menores de edad de los que en su momento adquirieron la nacionalidad por la ley de memoria histórica y estos hijos menores de edad optaron a la nacionalidad española en virtud de la opción que le da el artículo 21 a por haber estado bajo la patria potestad de un español qué pasa con estas personas la nacionalidad que adquirieron es una nacionalidad por opción y derivativa no es de origen es de opción entonces que esta instrucción que dice qué posibilidad le dan que pueden acogerse a la opción contemplada en esta disposición adicional octava de la de esta ley de memoria democrática para obtener la nacionalidad española de origen sobrevenida lo que explicábamos recién que tienen que pagar hacer para esto tienen que formalizar una nueva declaración de opción durante el plazo de vigencia de esta ley y no van a tener que aportar los documentos que ya aportaron oportunamente cuando ejercieron el derecho de opción entonces van a pasar el que quiere hacerlo a tener una nacionalidad por opción a una nacionalidad de origen y es muy recomendable porque porque el hijo del que es español por opción no puede acceder al arraigo familiar en cambio el hijo del que es español de origen si puede acceder a una residencia por arraigo familiar no está lo que podríamos llamar cuarto supuesto no por llamarlo de alguna manera entonces quién quiere leer este chicas este este yo creo que da mucho debate incluso tenemos opiniones encontradas con muchos compañeros respecto a esto sí quien quiere la explicación del primer supuesto lo leo yo en zonas que pueden ejercer la opción supuesto uno vale que lo que había comentado nuestra compañera ya que le haciendo una interpretación acorde con la voluntad del legislador y el espíritu de la ley mediante un análisis conjunto de la ley 52 barra 2007 y de la ley 20 barra 2022 es decir la ley de memoria histórica la ley de memoria democrática la ley de nietos vale concluye en primer párrafo recogería dos supuestos distintos de opción el de los nacidos fuera de españa de padre o madre abuelo o abuela que originariamente hubiesen sido españoles vale y además y que el de los nacidos fuera de españa de padre o madre abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio vale por razones políticas ideológicas de creencia de orientación o de identidad sexual vale hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española exacto acuérdense que tanto en los directos anteriores y cuando comenzamos este directo con el powerpoint les voy a leer mientras ustedes tienen esto en la pantalla yo les voy a leer el primer párrafo de la disposición adicional octava y ahí va van a entender la diferencia entre ese primer párrafo y lo que han puesto en la instrucción la ley que es lo que dice el artículo y por eso dice lo del y que hay el artículo dice los nacidos fuera de españa de padre o madre abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles coma y que coma como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas ideológicos de creencia de orientación o identidad sexual hubieran perdido renunciado a la nacionalidad española que pueden optar por la nacionalidad española a través de la intención que les da esta ley en su momento que habíamos interpretado con ese y que sea que se tenían que dar los dos requisitos los tres requisitos haber nacido de padre madre abuelo o abuela originariamente español uno dos que se ha exiliado y tres a causa de ese exilio hubiera perdido renunciado a su nacionalidad española y que exactamente lo interpretábamos así y hoy nos desayunamos con estas instrucciones que literalmente dice lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla que lo que dijeron que dicen que lo porque han llegado ellos a esta conclusión porque dice a ver nosotros no queremos limitar nosotros queremos dar lo que daba la ley de memoria histórica pero además agregar supuestos que la ley de memoria histórica se olvidó como el caso de las mujeres entonces no podemos hacer una interpretación restrictiva tenemos que respetar el espíritu de la ley que es el de resarcimiento no y la voluntad del legislación del legislador al redactar este artículo entonces si vamos a hacer una interpretación de este artículo tenemos que hacerlo en concordancia no de forma separada y no con junta con el que la interpretación que se le dio la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica y a raíz de ese criterio no de interpretarlo conjuntamente y relacionándolo no en concordancia con la interpretación que se le dio al artículo de la ley de memoria histórica han han publicado estos que parecen ser dos supuestos y acá yo creo que esto en nos desayunamos con esto hoy además de todo el cúmulo de trabajo que hemos tenido hemos estado estudiando yo creo que la leí como tres cuatro veces y ustedes seguro también y yo creo que es para análisis porque a ver nosotras hoy no hemos hablado entre nosotras tres recién nos encontramos ahora acá en el directo cada uno leyó las instrucciones y yo creo que es probable que cada una le dé una interpretación diferente porque me he encontrado compañeros que le dan la misma interpretación que lo de ellos y otros que le dan una interpretación diferente yo leo esto y que entienden ustedes primero son dos supuestos segundo si los dos supuestos hubieran querido que sean hijos o nietos de exiliados lo hubieran dejado en uno y lo hubieran diferenciado solamente en haber perdido o no o sea la nacionalidad española o renunciado a la nacionalidad española no lo hubieran diferenciado en esta de esta manera entonces qué sensación por un lado la interpretación que yo le doy es lo siguiente que tiene que ser ya sea de madre o padre o de abuelo o abuela vale que originariamente tanto la madre el padre el abuelo el abuelo hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio ya sea por razones políticas ideológicas de crédito para mí son acumulativos los tres que es lo que como se interpretaba el el primer supuesto el primer en las páginas de los mini de de los consulados en el extranjero es que lo están difundiendo así si yo también si yo también considero que es acumulativo pero entonces si era acumulativo porque no dejaron sólo el segundo el segundo párrafo y en cambio lo separaron en dos como que son dos diferentes dos supuestos diferentes no porque eso en las instrucciones dice ves y esto está copiado tal cual de la instrucción concluyen que el primer párrafo recogería dos supuestos distintos de opción primer supuesto no nacido fuera de españa de padre madre abuelo abuela que originariamente hubieran sido españoles segundo supuesto los nacidos fuera de españa de padre o madre abuelo abuela exiliado que hubieran perdido renunciado a su nacionalidad española a causa del exilio son dos diferentes si hubieran querido hacer eso hubieran dejado el segundo nada más y yo creo que esta palabra es muy clave y además y que y que además y además pero entonces porque dicen recogería dos supuestos distintos de opción no un poco si nos deja así como verdad claro verdad porque lo toma como si fueran dos supuestos distintos cuando en realidad es uno ser hijo o nieto de español de origen de origen sí que se ha exiliado y que a causa del exilio hubiera perdido renunciado a la nacionalidad española verdad esto lo vamos a ir analizando yo creo que a lo largo de esta semana tendremos jornadas no me imagino donde podremos hablar sobre sobre esto y lo vamos a aclarar por ahora lo vamos a dejar aquí porque hay opiniones ya ven nosotras somos tres y tenemos opiniones encontrar en claro verdad esto es lo lindo del derecho también no y mara y es muy importante manifestarles a los seguidores que es tan nuevo es tan nuevo el tema que no tenemos nosotros seguridad completa en lo que estamos diciendo lo estamos diciendo como nosotros lo interpretamos verdad efectivamente el derecho es así ha salido como mis compañeros no han comentado esta mañana hemos amanecido con las instrucciones publicadas en el boletín oficial del estado entonces como juristas que somos le damos la interpretación y tratamos de evidentemente justificar el por qué le estamos dando esa interpretación interpretación pero como juristas pues pueden darse diversas interpretaciones como es lógico para eso luego también tendremos jurisprudencia que poco a poco como mi compañera mara lo comentado nos tendrán que tendremos que asistir a muchas conferencias ponencias tratar de ver que los criterios vayan en una línea y y el derecho es así el mundo del derecho es así así que vayan siendo en un momento uniformes exactamente según como se vayan desarrollando los casos es que cada la casuística va a ser muy variada sí va a ser muy variada así sí 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 luego a ver quién quiere leer quién quiere quién quiere explicar a ver mara yo personas que pueden ejercer la acción supuesto dos los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la constitución española de 1978 la pérdida de nacionalidad española por matrimonio con extranjero venía establecida en el artículo 50 en el artículo 22 del código civil en su redacción originaria que decía la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido y en el artículo 23.3 del código civil en la redacción por la ley 15 de barra 7 barra 54 al establecerse que perderá la nacionalidad la española que contraiga matrimonio con extranjeros si adquiere la nacionalidad de su marido caro y acá en ese segundo párrafo ahí van a entender por qué depende qué supuesto van a pedir una documentación u otra nosotros siempre le dijimos y si van a al vídeo de inscripción fuera de plazo también se lo hemos explicado muy detalladamente que a ver las leyes antes eran muy machistas no y la mujer corría la suerte seguía la suerte del marido no pero tenemos dos etapas por un lado el artículo 22 del código civil en su redacción originaria que ese artículo estuvo hasta julio del 54 y que decía que la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido que quería decir que perdían una mujer española claro emigraba y se casaba por ejemplo iba argentina y se casaba con un argentino como seguía la condición y nacionalidad de su marido automáticamente perdía la nacionalidad española a veces ocurría que la adquisición de la nacionalidad del marido no era automática y se quedaba sin nacionalidad sin saberlo y hemos conocido casos de excesos luego se modificó es una modificación en el código civil en 1954 y que pasó a establecer que la española que contraiga matrimonio con extranjero y pierde la nacionalidad española si adquiere la nacionalidad de su marido entonces a raíz de estas dos modificaciones es que en una si se casó en una etapa nos piden una documentación y si si se casó en otra etapa nos piden otra documentación vale que ya vamos a ir después a si querés esta y así vale la el supuesto tres no si vale personas que pueden ejercer la opción supuesto tres los hijos e hijas mayores de edad a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley 52 barra 2007 de 26 de diciembre que es la ley de memoria histórica vale que quiere decir esto que quienes pueden acceder a la nacionalidad española por opción quien puede ejercer ese derecho de opción a la nacionalidad española por un lado todos aquellos hijos mayores de edad de las personas que adquirieron la nacionalidad española a través de la ley de memoria histórica vale que la 52 2007 y por el otro lado vale los hijos de los que adquieran la nacionalidad a través de esta ley puede anotar previamente le tuvo que ser concedida la nacionalidad al papá del período de vigencia de esta ley es de dos años y puede ser por consejo de ministros prorrogado por otro año más claro porque si se le concede justo cuando vaya a terminar el plazo incluso la prórroga del año que se que se va a dar por el consejo de ministros ya no va a poder tiene que queda como limitado no porque primero dos años y después un año pero en ese año tendrá que correr para poder llegar y poder tramitar la la nacionalidad y sobre todo que la administración resuelva porque mucha gente a lo mejor si va a lograr presentar durante estos dos años pero ya que la administración resuelva sí porque tenemos muchas expectativas porque claro esta ley da un boom de que muchas personas van a poder hacer estos trámites y los organismos van como van y a veces no a veces ellos no van con con los plazos de ley se pasan de los plazos y es ahí cuando van a encontrar de pronto obstáculos no lo solicitamos exacto y esto como cómo se cómo se hace si yo quiero solicitar la nacionalidad a través de esta ley que tengo que presentar ante quién quién va a resolver dónde lo tengo que presentar quién quién lo quiere explicar si la competencia dice que la declaración de opción será formulada ante el encargado del registro civil del domicilio del optante sí donde donde vive esa persona que va a hacer la solicitud si el optante ha nacido en el territorio correspondiente a la demarcación de otra oficina del registro civil se remitirá la solicitud y la documentación presentada a la oficina correspondiente al nacimiento es decir que que se pre se puede presentar la solicitud en la oficina del registro civil donde donde tiene su domicilio pero eso lo enviarán al registro civil donde ha nacido esa persona es lo que yo y aquí y aquí algo hay una palabra no que creo que es fundamental no que es vivir dice donde vive no donde reside hace poco una seguidora y nos preguntó nos dice que ella no tenía residencia y quería se podía acoger esta ley porque el padre era español por la ley 52 2007 había solicitado recientemente algo familiar pero todavía no tiene resolución y acá tarda muchísimo y tarda siete meses un la sección a algo entonces preguntaba a ver yo no tengo residencia igual puedo ir aquí a ver que puedo presentarlo aquí yo entiendo que como presentar a ver qué entienden ustedes yo entiendo que sí porque no dice dónde resida dice dónde viva si hay una diferencia exacto del domicilio sí entonces posiblemente claro en tenemos aquí los requisitos en la instrucción que ha salido hoy pero es probable que a lo mejor en los consulados les pidan alguna documentación para acreditar que ese es el domicilio que les corresponde y aquí en españa probablemente será el certificado de empadronamiento sí exacto y en los consulados suele ser el dni sí a ver esto ya está vale podemos presentarlo por ejemplo la misma hoja de datos que hacemos presentamos para una inscripción fuera de plazo podemos presentarlo con eso o tiene que ser un modelo específico hay unos modelos específicos que además están en el anexo en los anexos en los anexos de la instrucción que ha salido hoy en ese modelo normalizado se le llama pueden encontrar página del ministerio de justicia o también en el registro que les corresponda también se los pueden se los pueden dar si se lo hacen y qué pasa si una persona el solicitante va presenta la documentación y resulta que le faltó el certificado de nacimiento del padre presentó el del abuelo y presentó de él pero le falta el del padre del registro civil le va a dar un plazo de 30 días para que pueda subsanar y cumplimentar evacuar ese trámite de requerimiento perfecto y los plazos guarda con los plazos porque los plazos están para cumplirlos se pierde un derecho cuando se deja pasar un plazo claro porque es un plazo de actividad y se archiva no si no si no se archiva porque por falta de interés del solicitante y se pierde hubieran desistido como si hubieran renunciado hace a ese trámite y acá estamos con la documentación que debemos aportar a ver ya que link que tenemos que aportar en todos los casos siempre en cualquiera de los tres supuestos que documentación tenemos en común con los tres supuestos si primero el documento que acredite la identidad de esa persona ya entonces tendrá que su documento de identidad tenerlo en primera fila para poder demostrar que es el interesado ya el segundo el certificado literal de nacimiento de la persona que va a hacer la solicitud es pedida por el registro civil local en que coste inscrita o sea donde lo haya inscrito en el momento del nacimiento entonces en todos los casos tenemos eh acreditar la identidad con el pasaporte y y hay que presentar siempre el pasaporte bueno y el consulado del dni para la demarcación y el certificado de nacimiento del solicitante que siempre todo documento que expida un organismo público una administración pública de un de 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 un país que no sea españa tiene que estar apostillados o legalizados vale luego tenemos documentación dependiendo de los casos y aquí también es donde a mí me vuelve a confundir porque el primer supuesto aquí es donde también me vuelve a confundir porque se acuerdan que decía a ver que por ejemplo y así lo interpretaba de una manera yo de otra y decía hay dos supuestos diferentes pero sin embargo cuando nos pide la documentación del primer supuesto todas nos hablan del exilio no si entonces aquí hace como dos diferenciaciones en el tiempo vale 1 nos hace que era del 36 al espera que no hay yo no veo de lejos y con esto no y la documentación adicional para los supuestos del párrafo primero del apartamento de disposición adicional octava vale que es para lo de padre madre abuelo originariamente españoles que hayan como hayan sufrido exilio por razones políticas ideológicas vale dice certificación literal de nacimiento del padre madre abuelo o abuela del solicitante de cualquiera de ellos no es acumulativo eso sin ser madre padre abuela o abuelo que originariamente hubieran sido españoles segundo requisito si la solicitud se formula como nieto nieta de abuelo o abuela originariamente español se aportará además certificación literal del nacimiento del padre o madre el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles del solicitante tercer requisito a ello la documentación que acredite la condición de exiliado del padre madre abuelo o abuela a que se refiere el apartado el primer apartado documentación y el segundo que nos explicó y así a qué se refiere a acreditar el vínculo yo tengo que probar que soy hija de ese español o que soy nieta de ese español y no me puedo saltar ninguno como el árbol genealógico para demostrar los vínculos claro exacto y en cuanto a la prueba de la condición de exiliado vale que antes de seguir con esto porque si no se van a mezclar si saltamos a los otros dos supuestos ¿qué pasa si no hay certificado? si si no hay certificado vale si no hay si no tienen porque ¿qué pasó aquí en España durante la guerra civil española? se quemaron muchos registros civiles y puede pasar claro claro puede pasar que quieran solicitar en ese registro civil de hecho a nosotras nos ha pasado más de una vez que vamos a solicitar el certificado de nacimiento o partida de nacimiento en el registro civil correspondiente donde nació el abuelito y la abuelita y se quemó así que hacemos ese registro civil nos tiene que pedir una certificación negativa ¿qué dice esa certificación negativa? que ahí no consta el certificado de nacimiento puesto que en tal año que fue posterior al nacimiento del abuelito y la abuelita se ha quemado se ha quemado ese registro civil y se perdieron todos los registros pero a la vez tenemos que conseguir el certificado de bautismo entonces con ese certificado del bautismo unido al certificado negativo probamos que el abuelito y la abuelita nació en España en tal año o también se puede promover la inscripción fuera de plazo también pero eso no es recomendable ¿por qué? porque las inscripciones fuera de plazo están demorando muchísimo tiempo y como se tiene un plazo de dos años para poder presentar esta solicitud y una prórroga de un año lo mismo el plazo llega a su se dilata claro se dilata y va a demorar entonces lo mejor la recomendación sería que opte por conseguir el certificado de bautismo más la certificación negativa exactamente y respecto a la prueba del exilio acá hay dos supuestos diferenciados ¿vale? en una línea de tiempo uno son es el supuesto de todos aquellos abuelito, abuelita, papá, mamá que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 los que emigraron en ese periodo de tiempo se presume la condición de exiliado ¿vale? lo que hay que acreditar como se presume la condición de exiliado ¿qué tenemos que acreditar? ¿en qué fecha emigraron? tenemos que acreditar cuándo emigraron cuándo salieron de España ¿vale? sí en lo que si la salida de España se produjo entre el 1 de enero del 56 y el 28 de diciembre del 78 que es cuando entra en vigor la constitución española en ese caso no se presume exiliado por eso hay que acreditar que ese ex exiliado ¿y cómo podemos acreditar? porque también entendemos cómo acredito yo la condición de exiliado de una persona que emigró hace 70 u 80 años ¿no? es difícil ¿no? es difícil la instrucción enumera unos documentos una serie de documentos ¿vale? por ejemplo una documentación que acredite que ha recibido una pensión otorgada por la administración española una pensión que se le otorga a los exiliados si abuelito o abuelita recibió esta pensión esa pensión es prueba directa y por sí sola del exilio porque justamente se le otorgaban por ser exiliado o una documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de la Oficina de Refugiados de los países de acogida que asistieron a estos refugiados españoles y a sus familias certificaciones u informes expedidos por partidos políticos sindicatos o cualquier otra entidad o institución ya sea pública o privada reconocida por autoridades españolas o del estado de acogida de los exiliados y que están relacionados con el exilio bien porque se padeció exilio sus integrantes padecieron exilio o porque se destacaron en la defensa y protección de esos exiliados y esto a ver vamos a ver cómo se va dando en la práctica porque en esa época emigraban e iban a trabajar claro es que es un poco complejo bastante diría yo complejo porque muchos se fueron a otros países en ese momento de pronto no habían asociaciones ni ONGs la gente iba a trabajar y no hacía no hacía ninguna referencia a sí, se hablaba de por qué se había como en muchos casos hablamos de que las personas tienen que salir de un lugar por las situaciones de guerra todo eso pero no quedaban registradas como tal en un organismo y muchos por hacer no hacían ni el alta consular claro porque aparte la fecha de salida de España ¿cómo lo puedo probar? con el pasaporte con el que en ese momento emigró y está y está el sellito o un certificado de la matrícula del consulado ¿quién guarda el pasaporte? eso es muy complicado los abuelitos ni se acercaron al consulado para para hacer el alta consular o certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida como una inscripción de matrimonio inscripción de nacimiento de hijos de defunción entre otras ¿no? es una certificación del registro civil del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de ese país de acogida ¿no? pero vamos a ir viendo cómo se va dando en la práctica porque el tema del exilio probar el exilio probar la fecha es complicado pero es que además tenemos que ver a ver esa interpretación porque yo no sé o capaz que uno ya de tanto trabajo uno ya tiene ¿no? la cabeza un poco así que uno lo lee tres, cuatro veces y más lo lee como que no aclare que ocurre ese ¿no? más lo lee más dudas ¿verdad? porque no como que dice que hay dos supuestos distintos pero después en la documentación me los unen uno solo ¿verdad? exactamente luego si van a adquirir la nacionalidad Jacqueline porque son hijos de los que adquirieron la nacionalidad por la ley de la 52-2007 o por esta ley ¿qué tienen que presentar? tendrán que presentar pues el el documento de de adquisición de nacionalidad del del padre ¿no? exactamente pero no, no, sí, sí sí, sí, exactamente el certificado de nacimiento del padre donde en la nota marginal la nota marginal es la nota que fija al costado izquierdo del certificado de nacimiento tienen un sello donde ahí les pone cómo se adquirió esa nacionalidad y ahí tienen que decir que fue por la ley 52-2007 o por esta ¿vale? ahora bien si papá tiene que especificar exactamente y si papá o mamá la adquirieron esa tramitación la hicieron en el mismo en la misma oficina ¿no? de registro civil donde yo voy a presentar mi solicitud entonces se supone que está en esa base de datos no tengo que presentarlo ¿vale? y así ¿y qué documentación tengo que presentar en el caso de las mujeres que acá es donde venía la diferencia ¿no? dependiendo ese periodo de tiempo que decíamos que si es porque mi mamá era española y se casó antes del 78 ¿qué documentación presenta? tienen que presentar el certificado de nacimiento literal de nacimiento de la madre ¿vale? de la madre española del solicitante el certificado literal de matrimonio de la madre con extranjero contraído antes del 29 de diciembre de 1978 expedida por el registro civil en que con se inscrito es decir en el país extranjero ¿no? para matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de diciembre de 1978 ambos incluidos ¿vale? es decir 5 de agosto y 28 de diciembre debe aportarse además documentación que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del marido si hubiese adquirido por ejemplo nacionalidad venezolana ¿vale? y documentos acreditativos de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio es que no es suficiente acreditar el certificado de nacimiento de la madre el certificado de matrimonio sino que también hay que acreditar con la legislación de ese país en esa fecha ¿vale? la adquisición de la nacionalidad vale por matrimonio vigente en la fecha en que este tuvo lugar estos dos documentos nos dice la instrucción no serán necesarios cuando se trate de matrimonios formalizados antes del 5 de agosto de 1954 puesto que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 del código civil en su redacción originaria esto es la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido por eso esto se les pide solamente cuando se ha contraído el matrimonio entre el 5 de agosto del 54 y el 28 de diciembre de 1978 porque antes de 1954 antes del 5 de agosto de 1954 la mujer que se casaba adquiría la nacionalidad de su marido luego habrá que ver en ese periodo automáticamente luego habrá que ver en ese periodo si además la legislación del país extranjero donde donde contrajo matrimonio pues que decían respecto de la nacionalidad vale y esto ya lo dijimos esto ya lo dijimos sí, sí, sí ya está ya hemos dicho lo de la prueba de condición de exiliado sí sí, sí ya está 17 ahí está y aquí muchas gracias vamos a ir ahora con las preguntas antes de decirle miren el banner que está pasando ahí abajo vamos a sacar esto ahí hemos creado un canal de comunicación entre ustedes y nosotros exclusivo para la ley de memoria democrática es leydenietos arroba extranjería al día punto es cualquiera que quiera tener un asesoramiento personalizado con nosotros pedir una cita con nosotros o que se le gestione o le prepare el expediente nos escribe a ese mail porque es tanto el aluvión de mensajes por todas las redes que hemos decidido concentrar este tema en un solo canal entonces nos tienen que escribir en ese mail que está pasando por debajo de ella para cualquier otro tema aquí es donde nos tienen que contactar temas que no sean de la ley de memoria democrática ese contacto ¿vale? temas de ley de memoria democrática este contacto y ahora vamos a ir a lo que más les gusta a ustedes creo tenemos 15 minutos para pero bueno vamos a tratar de responder esto las preguntas y las respuestas y les digo chicas que tenemos un uy 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 todo de memoria de memoria Dios mío vamos a responder las que podamos hasta las nueve sí sí Lino nos saluda la vida sigue me gusta el nombre dice mis padres son bolivianos y tienen nacionalidad española yo tengo 27 años y tengo la residencia ¿puedo obtener la nacionalidad por parte de ellos? depende como en derecho ¿no chicas? sí porque la pregunta solo menciona son bolivianos y tienen nacionalidad española que será la nacionalidad por residencia seguramente me imagino también no sabemos cómo obtuvo todo depende de por qué vía tus padres adquirieron la nacionalidad española Cristian Plantera también nos saluda nos saluda Cintia Autoria nos saluda Mónica Varona nos saluda Modesto Martínez el compi Crespo Germán Mar del Plata mi ciudad desde Córdoba qué bonita Córdoba María Elena García también nos saluda me encanta que entren a saludarnos les recuerdo que este directo queda grabado tanto en Facebook como en YouTube los que no están viendo en YouTube denle al botón suscribir porque son muy interesantes todos los directos que damos y son de mucha utilidad si no se pierden ninguno y los que no están viendo por Facebook van a YouTube y le dan a suscribir a extranjería al día Agus nos dice soy argentina mi bisabuelo padre de mi abuela paterna era español quisiera saber si puedo acceder al beneficio de la nacionalidad gracias acá hay un poquito de confusión respecto a los bisnietos porque a ver el bisnieto del español de origen nacido en España puede acceder en algunos casos pero no es porque esta ley diga que pueden acceder los bisnietos esta ley solo alcanza a hijos y nietos porque en algunos casos bisnietos porque algunos nietos adquirieron su nacionalidad por la ley de memoria histórica y esos los hijos de esos nietos de español que serían bisnietos pueden acceder a la nacionalidad por esta ley pero no porque son bisnietos de un español de origen sino porque sus padres adquirieron la nacionalidad por la ley de la la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica exactamente entonces solo en ese caso cintia nieta de español fallecido no tengo papeles de él y ya es fallecido mi papá nunca lo hizo soy nacida en 1984 no les pasa a chicas que muchas veces las llaman o les mandan por las redes un mensaje o extranjería al día también nos escriben y nos dicen quiero saber si puedo hacerlo pero no tengo datos y nosotros no podemos pedir certificado de nacimiento no podemos trabajar es que es imprescindible es imprescindible trabajar con datos sin datos no nos lo podemos inventar necesariamente tenemos que tener documentación para poder decir si aplica o no a los supuestos ¿quién quiere leer esta? hola quería comentarle dos casos Alfredo Núñez nació en paso de Idian el 19 de septiembre de 1908 y fue anotado en Pontevedra el 24 de septiembre de 1908 vino aproximadamente de 1922 a 1925 a la Argentina hijo Alfredo Antonio Núñez nació el 5 de diciembre de 1942 y murió el 27 de marzo del 2013 nieta Marcela Núñez nació el 2 el 17 de febrero del 1970 ¿puede hacer la ciudadanía? en este caso no es un caso para estudiar en este caso son anteriores son anteriores al exilio claro cuando se presume cuando en 1936 no me acuerdo exactamente el día y mes a ver ya se lo digo desde cuando se presume que son exiliados del 18 de julio de 1936 desde el 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955 o sea que a partir después del 55 al 78 hay que probar el exilio los que emigraron antes del 18 de julio de 1936 no se consideran exiliados García también de mi ciudad de Mar del Plata Edith Carvajal Jacqueline ¿quiere leerla? Sí buena tarde yo cumplí los tres años el 22 de octubre de 2022 ¿qué tengo que hacer para obtener la residencia? siempre he trabajado en negro y nunca he pagado seguridad social mi gracias por su información vivo en Palencia España bueno si ha cumplido los tres años lo que procede es un arraigo social ¿ya? puede hacer un arraigo social con una oferta de trabajo que cumpla los requisitos el empleador que Edith si es la persona interesada pues tiene que tener sus pruebas de permanencia de los tres años un informe de integración social por parte de la trabajadora social del ayuntamiento donde ya está empadronada sus penales y bueno muy importante aunque hemos hablado de estos temas que ya las oficinas de extranjería no deberían pedir medios económicos y quiero mencionar esto medios económicos del empleador pero por ejemplo Málaga sigue pidiendo medios económicos o sea no tienen en cuenta nada de esto entonces es muy importante aclarar que en algunas oficinas de extranjería no pedirán medios económicos del empleador o sea la documentación en la que haya un soporte para demostrar que esa persona que está ofreciendo esa oferta de trabajo pueda sostener el contrato entonces para mí yo siempre es muy importante y manifiesto cuando vienen mis clientes al despacho mirar la parte económica del empleador para poder seguir al otro paso y decir si se puede presentar la correspondiente solicitud entonces a la pregunta que hace Edith si puede hacer un arraigo social ¿ya? o también eso como dice la Efra abrir el paraguante que llueva sí también si tiene los tres años y no tiene un contrato de trabajo también puede haber puede acceder a un arraigo para la formación con un curso ¿no? no sé si ustedes estén a los dos años sí a los dos años sí a mí el arraigo para la formación no me termina de convencer no Edith te invitamos te invitamos a ver un directo hicimos varios sobre arraigo social y en caso que quieras un asesoramiento personalizado mira ahí abajo está el banner extranjerialdía.es barra contacto barra nuestro compañero en Valencia es Modesto Modesto Martínez seleccionas ahí ya te contactas directamente con él Jacqueline ¿y vas a decir? no lo que tú estabas mencionando que el arraigo para la formación no te termina de convencer a mí tampoco tengo varias peticiones un paréntesis no me voy a extender mucho y tengo muchas muchas dudas al respecto de los arraigos para la formación sobre todo los realmente es que yo cuando vienen a consulta los clientes pues se los les pongo en su conocimiento los requisitos pero realmente no les atrae porque lo que siempre echa para atrás es que el arraigo para la formación solamente se puede prorrogar por una única vez por 12 meses siempre y cuando el curso de formación sea por 24 meses porque tiene que ser así porque si no la otra posibilidad es la de hacer una modificación a una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta inicial para un puesto de trabajo que esté relacionado con los cursos que hayan realizado y eso ya es muy complicado que alguien les ofrezca un puesto para eso eso es lo lo que les echa para atrás y yo lo entiendo y yo me pongo en su situación y empatizo con ellos y realmente la administración lo vende como si fuese algo muy bueno y que muchos ciudadanos están en situación irregular van a tener una cualificación para un oficio para una ocupación pero realmente luego a la hora de incorporarse al mercado laboral es muy complicado sí es verdad a mí no no me convence tampoco lo han vendido tu compañera Mara dices perdón como si fuese la panacea pero realmente ha sido muy populista porque en la práctica no les beneficia realmente es pan para hoy hambre para mañana esto yo soy tu refranera sí es la verdad los refranes lo no describen todo la perfección es pan para hoy hambre para mañana es el mayor ejemplo los refranes es la realidad mira nos están viendo desde Cuba María Eugenia nos saluda desde allí Maxi Chiavoni es un fiel seguidor te mandamos un gran abrazo Maxi hola Germán mira entro desde desde Tranquería desde el Facebook de Tranquería al día desde Cuba mira también desde Cuba nos están siguiendo desde allí qué lindo Yacir quiere leerla Sabina bueno segundo caso dice Rafael pero Rafael español es lo mismo sí no porque mira Rafael Atim nació en 1899 fue en 1899 antes del exilio pero pero porque nos dice un segundo caso porque ella ya tiene otro caso o algo familiar porque es la misma no es ese de Alfredo que dijo tengo dos casos ves acá era el primero que se lo comentamos recién sí sí y este es el segundo pero Rafael español nació el 12 de octubre de 1997 ¿no? 1897 vino aproximadamente en 1899 esposa María Luisa Adriana española nació el 23 de el 23 de enero de 1900 matrimonio en ¿en dónde dice? en algo así no no 25 no pero sí pero acá con lo que nos tenemos que quedar es que es de 1897 y emigró en 1899 pero es que han emigrado antes no aplica a poder importar a la nacionalidad o a pedir la nacionalidad española por la ley invocando esta ley soy nieta de español que vino en 1951 ahí pero no renunció ni perdió la ciudadanía ¿me lo puedo hacer o no? y acá estamos en el dilema que comentábamos hoy este es un ejemplo del dilema que comentábamos hoy de los dos supuestos que diferencia que según en esta instrucción hay dos supuestos pero según la documentación este es uno mira Nina este es uno de los supuestos en los que hay controversia ¿no? porque hay compañeros que dicen que igualmente se tiene que dar el exilio como se interpreta ¿no? y que tuvo que haber renunciado o perdido a la nacionalidad española ¿no? que son apulativos y otros que yo me incluyo entre ellos entendemos que las instrucciones da dos supuestos diferenciados y solo en uno habla de que a causa del exilio hubiera perdido o renunciado la nacionalidad española yo lo que te digo primero que cautela no apresurarse para no presentar algo mal y vamos a ver esto como se va dilucidando como se va interpretando a ver si tenemos jornadas formativas y nos va diciendo a ver qué quiso decir las instrucciones cuando la ley había un solo supuesto y ellos lo dividieron en dos diferentes entre sí donde requisitos del exilio y renuncia está en uno no sé si alguna quiere agregar algo más no yo me tengo que ir compañeras vale pues entonces hasta aquí si ya son las nueve hasta aquí para los compañeros que nos están mirando hay compañeros de guardia hasta Nina de YouTube lo que pasa que los de los de YouTube se pierden después a los que no llegamos a responder en YouTube mañana este video va a estar colgado vuelvan a hacer las preguntas en YouTube así después se las respondemos porque no quedan guardadas las de YouTube las de Facebook sí quedan guardadas nosotros tenemos que dejar aquí quedan muchísimas preguntas sin responder muchísimas hasta aquí llegamos la próxima sería la de Mariana Laura Wilson los compañeros que están de guardia a partir de aquí tienen que ir respondiendo a partir de Mariana Laura Wilson les van a ir respondiendo por escrito nuestros compañeros ¿vale? no se van a quedar preguntas sin responder al menos las de Facebook que son las que quedan guardadas las de YouTube se pierden pero el video queda grabado en YouTube y los invito a volver a hacer esas preguntas para poder respondérselas esperamos que les haya sido útil lo hicimos les puedo asegurar que hoy sí lo hicimos con todo el esfuerzo tenemos las tres unas caras de cansada a mí se me cierran los ojos el directo de hoy sí lo hemos hecho con muchísimo esfuerzo nos contamos las seis de la mañana para estudiar trabajar y estudiando duro todo el día además del trabajo así que espero pues que les haya sido de utilidad que haya sido algo esclarecedor sigan sigan siguiéndonos vaya valga la redundancia en las redes porque les vamos a seguir trayendo novedades respecto a este tema y a otros denle a suscribir a nuestro canal de YouTube así no se pierden novedades también estamos en Instagram y en Facebook no sé si alguna quiere agregar algo más los esperamos el próximo no es festivo no sí no no el martes el martes vale entonces entonces los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar los esperamos aquí como siempre y con todo nuestro cariño y esfuerzo para poder poner nuestro granito de arena no sé si quieren agregar algo más sí simplemente muchas gracias por seguirnos y lo que siempre lo comentamos todos los compañeros simplemente damos un punto de vista no es vinculante lo que transmitimos en estos directos para cualquier consulta pormenorizada y personalizada es imprescindible contratar un servicio de consulta con algún abogado de la provincia o un abogado de su confianza especializado en la materia muchas gracias sí también quiero agradecer de verdad que sé que mucha gente se conecta porque tiene muchas inquietudes nosotros en la medida que podemos intentamos resolver las inquietudes pero como manifiesta mi compañera Yacir siempre si es posible ir y asesorarse por un profesional especialista en el tema de verdad que es muy recomendable en cada lugar nosotros tenemos compañeros que pueden ser atendidos y no no se dejen nunca engañar por personas que dicen manejar muchos temas de extranjería porque siempre terminan perdiendo ustedes los conducen por malos caminos que no le llevan a obtener resultados favorables en los trámites que desean que deseen hacer así que muchas gracias de corazón y de verdad que nos vemos el próximo miércoles adiós muchas gracias los esperamos gracias abogados de extranjería en España el primer directorio a nivel nacional de abogados expertos en extranjería inmigración y nacionalidad respuesta en menos de 24 horas si quieres estar al día extranjería al día que nos vemos en el próximo miércoles en el próximo miércoles en el próximo miércoles Gracias por ver el video.